¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear un flotador arcoiris. Dibuja un círculo como este. Luego otro más grande a su alrededor. ¡Sí! Nuestro cinturón para flotar está casi listo. Ahora vamos a decorarlo como esto. ¡Está luciendo genial! ¡Estupendo! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Para colorear nuestro bonito cinturón usemos los colores del arcoiris. Empiezo con rojo, luego uso naranja, amarillo y verde. Sigo con verde oscuro, azul claro y azul oscuro. Yo utilizo violeta claro para estas partes. Luego coloreo el resto de rosa. Rosado. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Y finalmente usemos los colores del arcoiris nuevamente para esta parte. Empiezo con rojo, naranja, amarillo, verde, verde oscuro, azul claro, azul oscuro. púrpura, rosa y finalmente morado claro. ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!